Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas Swing, Swing, Swing ¡Ja! Ahora sí, los dueños de Swing ¡Y vamos! ¡Los locos! A mí me gusta ver, con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver, su delicadeza, la mano en la cintura y otra en la cabeza Y a mí me gusta ver, su delicadeza, la mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver, con la sabrosura Con que esa morena, mueve la cintura A mí me gusta ver, con la sabrosura Con que esa morena, mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing Que lindo swing, y tiene swing Y baila swing, y goza swing Que lindo swing, swing, swing Moviendo las caderas, moviendo las caderas A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha Moviendo las caderas, moviendo las caderas Moviendo las caderas, moviendo las caderas A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Bueno Pero que swing Que no me la doy Mamito Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile llama la atención y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing, swing, swing Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Moviendo la escalera, moviendo la escalera, moviendo la escalera, a la derecha, a la derecha, a la derecha Swing, swing, swing